La niñez y adolescencia nicaragüense se enfrenta a muchos desafíos en este 2020 por lo que CODENI y otras organizaciones demandan al gobierno que se responsabilice por la situación de riesgo que viven las niñas, niños y adolescentes. CODENI y las organizaciones que estamos articuladas en esta instancia de promoción y defensa de los derechos de la niñez hemos considerado urgente que el gobierno de Nicaragua y las instituciones del Estado nicaragüense asuman como principio básico de actuación el interés superior de la niña y el niño. Nosotros hemos venido señalando particularmente en el contexto del 30 aniversario de la Convención de Derechos del Niño que la niñez nicaragüense se encuentra en un estado de protección que es necesario abordar, que es necesario empezar a hacer las acciones y las medidas que el gobierno debe adoptar para dar cumplimiento a los derechos de la niñez y la adolescencia. Estamos hablando entonces del tema de la protección para que el Ministerio de la Familia actúe en prevención de los niños que viven en situación de riesgo. Hay que recordar que en nuestro país tenemos casi 400.000 niños que trabajan de alguna manera y que ponen en riesgo su integridad física y psicológica y su desarrollo. Jorge Mendoza, vocero de Codenis, dijo que entre un 12 a un 14% corresponde a niños migrantes producto de la situación sociopolítica que vive el país. Hay que recordar que 80.000 nicaragüenses han emigrado fuera de nuestro país. Una cantidad importante de estos nicaragüenses se encuentran en Costa Rica. Entre ellos, un 12 o 14% de estas personas que emigraron son efectivamente niñas y niños que se encuentran en Costa Rica. Además de que hay que proteger a los niños que se quedan en Nicaragua y que sus padres tuvieron que emigrar y que se quedan al cuidado de las mamás, de las tías, de las abuelas y en eso el Ministerio de la Familia debe de ejercer una acción protectora. Recordar que todavía tenemos tres adolescentes de quienes se está alegando que han infringido la ley y que se encuentran en condiciones de detención por motivos políticos. Todavía hay tres adolescentes que se encuentran en esta situación. Para Noticias 12, Castalia Zapata.